Más de 150 países de todo el mundo ratificaron en la ciudad marroquí de Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU, entre llamamientos a una cooperación multilateral para un fenómeno de dimensión global. Una de las que hicieron una defensa más enérgica fue la canciller alemana Angela Merkel, quien insistió en su intervención durante la Conferencia Intergubernamental de la ONU en la necesidad de dar una respuesta conjunta a la migración. Merece la pena luchar por este pacto, por un lado por los miles de personas que pueden tener una vida mejor y por otro como claro reconocimiento al multilateralismo, el único modo con el que podemos hacer nuestro planeta mejor. Merkel también recordó que la Unión Europea va a necesitar un mayor número de mano de obra cualificada de fuera de la Unión en un claro mensaje a las numerosas voces que se negaron a sumarse al pacto. Países como Australia, Chile, Italia, Israel, siete centroeuropeos, además de latinoamericanos como la República Dominicana, Chile se han retirado del pacto o han pedido más tiempo para estudiarlo mientras que Estados Unidos se opuso a él desde el principio. Para vencer esa resistencia, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó que el acuerdo no es jurídicamente vinculante y que este garantiza el derecho soberano de los estados a determinar sus políticas de migración en conformidad con el derecho internacional.